Visitó Barranca Bermeja Lucía Nader, reconocida psicóloga conferencista en el país, llegó invitada por el Liceo Nueva Generación en el marco de su aniversario, realizando actividades en beneficio de su familia institucional. Un tema muy interesante para fortalecer los lazos de diálogo y armonía en los hogares barranqueños se dio ayer en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre, frente a un tema importante como lo es el hablar de sexo y amor con nuestros hijos. Estamos en una reunión con padres y madres de familia hablando de cómo hablar de amor y de sexo con nuestros hijos e hijas, que lo importante es generar unos espacios amables, de una comunicación sana, que generen confianza y respeto entre hijos y padres, para que estos temas que son temas espinosos en la familia, como que se rompan tantos tabúes, tantas falsas creencias y entendamos que nuestros hijos y nuestras hijas en ese proceso de desarrollo nos necesitan. La educación de la sexualidad es apremiante generarla desde la familia, mensaje importante que dejó a los padres de familia esta bella mujer, psicóloga, especialista en educación sexual. Los asistentes al evento se mostraron satisfechos y entregaron sus apreciaciones frente a lo vivido. Sí, hay que advertir sobre el abuso sexual porque eso deja huellas indelebles y daña la estructura de los niños y las niñas. Una temática muy importante que fue abordada por una experta con consejos eficaces para hablar a los jóvenes de amor y sexualidad. Con actividades como estas, el Liceo Nueva Generación entrega más herramientas a los padres de familia y afianza lazos de amor y armonía en las familias que integran su institución. Los niños y los niños y las niñas de oriente.